Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora en esta ocasión les voy a hablar de este Subaru Impreza WRC de la temporada 1000 del campeonato mundial de rally que es el Subaru más costoso de la historia y bueno fue conducido por el piloto Richard Burns y es considerado el War Rally Car la máquina War Rally Car más original del mundo y esta impresa fue vendido por tan solo 711.868 euros y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando uno compra una máquina de competición lo más habitual es porque el desgaste de las propias carreras y algún pequeño accidente cuente con algunas piezas nuevas de repuesto es por eso que resulta bastante complicado encontrar un automóvil realmente original aún más en una categoría con tanto prestigio como lo es el campeonato mundial de rally sin embargo este Subaru Impreza WRC del año 1000 puede presumir de ser uno de los una de los una de las máquinas del WRC más original del mundo del mundo pequeños más originales que se puedan comprar y eso dado como resultado una venta de récord porque esta unidad del empresa S6 de rally fue fue vendida por un precio de por un precio de 660 mil libras algo así como 604 millones de pesos chilenos que lo convierten en el Subaru más caro del mundo bueno, en concreto se trata del automóvil que pilotó el británico Richard Burns en el año 1000 en los Tour de Course en Francia también en el Rally San Remo en Italia y el Network Rally de Gran Bretaña consiguiendo el triunfo en este último este tan glorioso historial después de este glorioso historial esta unidad terminó en una colección privada y su propietario hasta ahora propietario decidió mantenerlo en su estado original recién salido de los tramos en vez en lugar de restaurarlo solo renovó algunas partes de su sección mecánica para tenerlo en un estado lo más óptimo posible para participar con él en eventos de automóviles históricos de esta manera su carrocería todavía muestra imperfecciones y daños en parte de su carrocería por ejemplo en sus faldones laterales aparte de carecer de espejos retrovisores en el lado del copiloto todavía se conserva parte de la carcasa finalmente su anterior dueño decidió ponerlo en venta en la casa de subastas collecting cars aunque antes de eso Chris Harris quien era hasta ahora el dueño de este auto lo mostró en detalles en un video que está junto con esta información ahora este modelo como yo ya le dije fue vendido por 610.000 libras a los que hay que sumar una tarifa extra de 4.126 euros algo así como 2.122 millones de pesos chilenos y esto lo convierte en el Subaru más caro jamás vendido del mundo superando así al impresa 22B que se vendió en el reciente mes de abril por unos 257.947 euros y con esto me despido adiós, camifuera, chao ya está